Hola, yo soy Ana Galena y estoy feliz de mostrarte la decoración de mi casa en esta Navidad. Gracias por ver el video. 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 A la hora de la comida, el convivio es más agradable porque estamos en un ambiente navideño. Cuando decoro de Navidad, busco generar un ambiente cálido y acogedor para mi familia y amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siendo el último mes del año, considero que es importante cerrar con broche de oro, llenar de sonrisas y alegría nuestra vida. Por eso encuentras detalles navideños en cada rincón de mi casa. Gracias por ver el video. 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 Espero que hayas disfrutado este video que con tanto cariño grabamos para ti. A mí también me gustaría ver cómo decoras tú tu casa en Navidad. Etiquétame en tus fotos con el hashtag NavidadConAnagalena. Te deseo pases una muy feliz Navidad. Y recuerda que la vida es mejor y más alegre con flores. Únete al reto floral y haz del siguiente año el mejor año de tu vida.